que me quedo solo, que me quedo solo me cago en todo tu que pasa pollo chicos y les damos de vuelta con otro video y esta vez vamos a jugar a Brawlhalla me lo había recomendado mucho en otro en el directo que hice hace unos días que quiere jugar a Brawlhalla si te gusta super más broad, que me encanta por cierto además lo tengo en la Wii y eso la Wii yo no tengo, soy pobre pruébalo que está en Steam y es gratis bueno ya estoy jugando un poquito, soy un puto manco pero lo que importa es que os reáis lo que importa es que veáis como manqueo y demás vamos metiendo directamente al online, vale free for all que pasa que bueno, tengo un mando pero el mando no me funciona con el juego, no sé por qué no me funciona con el juego, pero bueno es una puta isla que bueno, es lo que hay bueno, esto es lo que tengo disponible ya que los otros se ven que hay que comprarlo se ven que hay que que no se puede no sé cómo va tenemos a Hala, Ember, Genast, Lord War, Blanc, Orión y Boda a mí se me gustan los tíos así en plan los tíos los de estos, ya me entendéis bueno, vamos a elegirnos te van a poner un color el azul, que mola más yo el de azul ya me he jugado con él y vamos a ver qué nos encontramos esto es el low Wii antes de empezar la partida, vale vamos a que me revienten, vale vamos a que me revienten vamos a ver 3, 2, 1, brawl es con los botijos y me revientan, ¿sabéis? es con los botijos y me revientan, pues imaginaos imaginaos ahora que no te juro con botijos esto es vamos, dámelo, Crowley yo que ya he tirado uno wow, que llevo dos esto, que polla pasa aquí el juego está roto está roto porque yo ya jugué lo vamos a vosotros campeones que me quedo solo vamos, para ti campeón para ti campeón que te va a gustar que te va a gustar la chicha que te voy a dar wow no está mal que ya me tira la hombre ahí va ahí va se mete entre media ahí no te columpies no te columpies que te weh, 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 weh ale ja, ja que pringao que el traco mío ale a frío el párrago uepa uy, cabrones me han tirado que cabrones que me han tirado dejar el paso ahí va, ahí va para que no se pase el azul vayamos que digáis ¿quién es cuál eres? dale un disparo ya a frío el párrago epa, epa que me quiere sepa no con un pie no con un pie porque es malo ¿sabéis? no con un pie que es malo va a ganar el Menda va a ganar el Menda va a ganar el Menda toma ya paliza se llama eso no 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 tengo que admitir que es la tercera partida que me he hecho online la tercera partida que me he hecho online toma más patizaca que le hemos metido a todos muy bien muy bien muy bien bueno tengo que decir una cosa y es que no sé por qué cuando grabo va fatal vamos me va a faltar no sé por qué pero bueno me va a faltar todo está grabando muy lento no me explico por qué tengo la CPU tan alta pero son cosas de que le pasa a esta mierda bueno vamos a nosotros vamos a probar esta vez es nuestro amigo Lord Berroa vamos a coger uno que tenga mucho ataque este tiene mucho ataque pero tiene poca habilidad en esta distancia vamos a coger una señorita Hala que se lo Hala a todo pues no hay modo super guerrero esto es arma no tengo más arma lo tengo tampoco esto otra poco y esta yala se llama Yala no Hala eh Yala vamos a reventar culos Azuris, Yala y Orión y Bodgar soy Bodgar señor de los vikingos vamos a ver qué tal va esto eh 3, 2, 1 brawl oh ya me voy a venir a mi cotontería hay que ver que eras el pupalgacico que me queda ese pupalgatico dice oh oh qué cabrón qué bueno lo que me ha hecho ahí vamos a ver vamos 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 wow wow que bueno como los pejarillos opa aquí voy a regular eh aquí voy a regular ya coño déjame coger arma leche ay que me están dando me quedo esperando ahí que vengan tontos le doy con muerte de la bomba vamos a conseguir otra bomba eh eso sí es otra bomba eso le doy pa' acá ya hombre ven pa' acá ven 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 me están tocando los huevos ya hombre y va a ganar y va a ganar y va a ganar y va a ganar me cago en tontos que me quedo solo que me quedo solo me cago en tontos me cago en tontos me cago en tontos para cá ven ay que me mata que cabrón ay me quedo a segundo oh empate hemos hecho empate wow hay que me he dado cuenta bueno no está más no está más por lo menos joder que bueno de verdad que puta mierda hemos hecho otra hemos hecho otra joder el color el color cobre aquel oso vamos a probar yo que sé este venga Bodgar vamos a probar a Bodgar tiene otro color este mola más es que el de azul me encanta tengo que emitir a mi el color azul me encanta Bodvar voy Bodvar diablo cobre Bodvar we for vale no por favor esto no dios mío que mierda mapa vaya vaya como si ese mapa va a ser una mierda ember te aparece a link pero en ti ahí dios mío que mapa bueno mejor que el otro eh guau vamos que me pongo vamos que me quedo solo vamos que me quedo solo vamos que ¡Ajá, jajá! ¡Vamos! ¡Opa, apa, apa, apa! ¡Por qué me quieren caixa pupa! Ahí, la verdad que me ha pillado, bien pillado. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, eh, vamos a ver que pasa aquí, que me cabreo, eh. Joder, tío, me han hecho ahí el Daraquili. Muy bien, he caído en mi propia trampa. Uy, 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 qué palito me está pegando ya. Me queda para echarlo, es muy jodido. Vamos. Vamos. Opa! Oh, por nada, cabrón, por nada. Por nada, cabrón, por nada, por nada. El trampa es segundo. Me cago la, por nada. Bueno, la verdad que no es tan mal el juego así. Coge las cosas como son. Va a ser gratis, pata en Steam, ya sabéis. Se llama Warhalla y... Bueno, pues jugadlo. Y si os interlikes, ¿sabes? Lo mismo podemos hacer una partida alguna vez, ¿no? Eh, soy Kille, espero que os haya gustado. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. 19 20 20 20 Gracias por ver el video.